Esta película lo tiene todo. ¿Todo? ¿Nos enrollamos? No. Bueno, sí. ¡Esto no parece nada seguro! Nos estamos perdiendo en el planteamiento. Minerales. ¿Cómo que un fiambre con hielo? ¿No pillas lo del fiambre o lo del hielo? Lo del fiambre. Me refiero a un cadáver. No pretendo denunciar a un embutido. Ya, eso sí, lo pillo. Tú eres como el bacon, jugosito. ¿Me entiendes? ¡Necesitas carbohidratos! ¿Qué estás haciendo? Solo estoy de relax. ¿Lloras escuchando a Taylor Swift? ¿No llora todo el mundo? No llora todo el mundo. ¡Lloras escuchas! Gracias.